El delincuente Dejó a sus víctimas encerradas en el baño Y se llevó la caja fuerte Con aproximadamente 4.500 dólares Un cliente que tocó timbre durante el copamiento Obligó al ladrón a retirarse Sin lastimar a nadie El delincuente quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio Que aún no ha podido ser extraído Esta es la octava vez Que asaltan a la inmobiliaria Ubicada en Rivera y Luis Alberto Herrera